El Señor En medio de nosotros En medio de cada una de nuestras aspiraciones Y así saldrán mejor las cosas También en la lectura del Evangelio Escuchamos un gran ministerio Que le deja a los apóstoles Y un sacramento para nosotros Cual es el de la reconciliación La confesión hermanos Cuando sopla sobre ellos Les infunde el aliento del Espíritu Santo Y les dice Vayan y perdonen sus pecados Porque todos los pecados Que sean perdonados en la tierra Quedarán perdonados en el cielo Y todos los pecados Que no sean perdonados en la tierra No serán perdonados en el cielo Es por ello hermanos Que debemos de estar alegres Y contentos Porque Jesús ha resucitado Pero debemos de hacer un examen de conciencia Para compartir la alegría Doblar nuestra rodilla Y pedir perdón Y el Señor Nunca se cansará hermanos De perdonarnos Nosotros seremos los que nos cansemos De buscar este perdón ¿Por qué? Porque muchas veces decimos hermanos Pues para qué me confieso Si voy a volver a pecar No hermanos Estás muy equivocado El Señor siempre te va a perdonar Pero no te canses De pedirle perdón Porque nadie da Lo que no tiene Y si nosotros No pedimos perdón No daremos perdón Porque no conocemos Lo gran maravilla Que Jesús Nos ha dejado El Señor está vivo El Señor está resucitado Hermanos Aleluya al Señor Que el Señor Esté con ustedes Excelente domingo Dios les bendiga Amén Amén Amén